Y la verdad que sí, estamos con los chicos, estamos muy contentos. Es algo por lo que venimos trabajando arduo, todas las noches a las 12, que todos podemos a esa hora porque algunos estudian, trabajan, ir a entrenar y aguantarse fríos, calores, lluvia, lo que haya, para poder pelear las semis y llegar a la final que tanto deseábamos. Varios equipos, tanto de Chaco, Santiago, también un combinado de Metán, Rosario, que dieron buenos partidos, buenas peleas. Fue la fase regular, un todos contra todos, se clasificaba por puntaje y clasificaban los cuatro primeros a la semi, y era el primero contra el cuarto y el segundo con el tercero. ¿Ustedes en qué posición clasificaron? Y nosotros clasificamos segundo gracias al entrenamiento y al esfuerzo de los muchachos. O sea que algún partido perdieron. Perdimos justamente contra los dos rivales de la semi y de la final. La última fecha de la fase regular fue acá en González y fue donde nos clasificamos ya directamente a las semifinales. ¿Cuesta por ahí un poco no tener el espacio adecuado para los entrenamientos, para jugar el tipo de partidos? Porque si hay que hablar del lugar en específico, no está en las óptimas condiciones. Claro, no teníamos buena iluminación, tampoco se cuenta, por ejemplo, en la liga es también femenina y no se cuenta con baños para las mujeres mayormente, que tenían que estar pidiendo al hotel del frente, a la panadería, si podían entrar a cambiarse. Los muchachos tampoco no tenían dónde ir al baño y complica, pero de a poquito se va solucionando. ¿Y hubo buena voluntad de parte de los dueños del hotel, por ejemplo? Sí, de los dueños del hotel sí. A las chicas, por ejemplo, la dejaron que entren, se cambien, pasen al baño. Los varones, bueno, es un poco más fácil se soluciona, pero las mujeres, por ejemplo, si se hace una fecha de solo mujeres, es complicado por el tema de falta de baños. Yo y otro jugador más, que es Marcelo Caros, tenemos años jugando y es feo ver que nosotros siempre estamos en podio, siempre llegamos a dejar la localía González en lo más alto y no se nos da el mérito, no se nos reconoce el mérito que hacemos y siempre tenemos que estar en el Anfi, que por lo menos se mantiene dentro de todo en pie todavía, no se termina de caer el techo. Pero sí, se suponía que el complejo ya estaba para el uso, pero a nosotros no se nos dio. Ahora, ¿cómo están las otras sedes? Cuando les tocó ir a jugar las otras canchas, ¿cómo se encuentran? La mejor cancha en la que se jugaron las sedes fue en el complejo de la Gita, es el mejor. Y Quebrachal, la cancha es jugable, poca iluminación, pero dentro de todo está mejor que el Anfi tener más espacio para jugar. Se armaron dos canchas para que se jueguen en simultáneo las semifinales de las chicas que también jugaron, no llegaron al cometido, pero hicieron muy lindo partido. Hablando precisamente de la última sede que fue Quebrachal, ahí se llevó a cabo semifinales y final, donde ustedes pudieron conservar. Sí, en Quebrachal jugamos la semifinal a las 11 de la mañana, de ahí teníamos que esperar a que se jueguen los tercer puestos y la final femenina, y nosotros jugamos la final masculina a las 5 o 6 de la tarde más o menos. ¿A quién le ganaron? A Cerveros Volley de Santiago del Estero. Fue complicado, pero supimos jugarlo bien y lo ganamos en un 3 a 0. Recuerdo que hace unos meses habíamos hablado ya con una formación de los jugadores que forman parte de Spartan Volley, y había algunos muy jóvenes, ¿siguen formando parte? Sí, siguen formando parte, se sigue sumando más gente, tanto chicos como otros chicos de algunos otros lados que se nos siguen uniendo al equipo, y eso es lo bueno de incentivar a que se sigan uniendo no tan solo al equipo, sino al deporte, que es muy bueno. ¿Tienen competencia luego de esto o van a tener un parate de descanso? Por el momento tenemos un parate, pero calculamos que a principio de julio, a mediados de julio, ya estamos con la Interliga Provincial y tenemos que clasificar a la Liga Nacional. Con esto de la Interliga, ¿seguramente van a necesitar presupuesto para lo que va a ser el viaje y demás? Sí, es porque se hace en Salta la Interliga y nosotros nos tenemos que mover, tenemos que confirmar la plaza para viajar y movernos a Salta y poder participar porque son 3 días. ¿Tiene un costo de inscripción? Sí, creo que la última vez fue de 60.000, 70.000 pesos. Así que ahora tenemos que esperar que nos avisen desde nuestra liga, desde la otra liga a la que jugamos para ver cuánto es el costo de inscripción y poder participar. Pero me decías que el objetivo es la Liga Nacional. El objetivo es ese, que es el top máximo que hay entre... porque se enfrentan ligas de todo el país. Liga Nacional